Sala de juegos con billar. Oye Navar, ¿te apuntas a jugar al billar conmigo? Oye Lope, Lope, ¿te apuntas a un billar? Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, mirad donde estoy. Estoy ahora mismo en la isla más oscura de Animal Crossing New Horizons. Bueno, oscura o monocromática, porque es toda de color negro y blanco. Bueno, todo, más o menos todo. Los vecinos, no. Tengo por allá... ¿Tú eras Wolfie? O... Ahí está. Tú claro, me sugerá, de todos modos, encantado de conocerte. Si digo la verdad, esto de los sueños me tiene perplejo. Es todo un poco raro. Pues sí, la verdad que sí, Wolfie. Bueno, yo no quería despuntar, así que me he venido aquí con camiseta blanca y bueno. Bueno, indumentaria blanca y negra. Para ser pues como de dentro del pueblo, dentro de la isla. Hide out, escóndete, pone aquí arriba. Pero bueno, ¿dónde estamos? Bueno chicos, estamos en octubre. El mes un poco de Halloween, ¿no? Así que este mes vamos a visitar islas temáticas de Halloween de misterio. Pero bueno, aquí nada más entrar... Bueno, estamos ahora mismo en una isla japonesa. No sé cómo se pronuncia el nombre. Pero bueno, está creada por Koshiro Games en Twitter. Así que nada, vamos allá. Bueno, antes de nada, antes de recoger todo lo que nos ha dejado por ahí, vamos a ver cómo es el mapa para verlo. Investigar un poquito. ¡Oh, está Paquito! Mira, tenemos a Corcelia, a Aurora, Saperto, Navarro, Lope, Corvillo, Tiffany, Paquito, Wolfie y Fabiola. Bueno, bueno, están bastante centralizados, ¿no? Tiene una estructura interesante la isla. Ya quiero verla, ya quiero verla. Pero bueno, ¿por aquí qué nos ha dejado? Antifaz, varita dorada... ¡Uy! ¿Esto existe? Ah, sí, vale, ya sé cuál es. Y un paraguas será... Ahí está, paraguas negro. ¿Cómo de negro es? Vale. Muy opaco. No tiene nada de otro color. Y varita dorada, pues será dorada, ¿no? ¡Oh, pero me quito el paraguas! Bueno. Pues no me voy a poner tampoco el paraguas. Porque es que si no, me tapa mucha visión. Y el antifaz... Yo prefiero ir sin antifaz, la verdad. No quiero ser Tom Nook. Así que me quito... ¡No, hombre, la gorra, no! El antifaz... Venga, me voy a dejar la varita. Ya que nos la ha dado, nos la dejamos, ¿no? Aunque es de color amarillo, dorado, pero bueno. A ver, empezamos por aquí. Y la verdad es que no sé hacia dónde ir. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Vale, vamos a empezar hacia la derecha porque acaba ya por aquí la isla. Por aquí ya está la playa. Que bueno, la playa también parece que está decorada. No nos deja salir por ningún lado. Así que bueno, ya veremos a ver si podemos salir de algún modo. Bueno, sí, por ahí creo que sí que se puede. Solo que soy tonto. Pero bueno, mira, empezamos por aquí por la derecha. Y hacia aquí ya tenemos aquí una entrada. Esto que es el túnel del terror. No sé, voy a meterme por aquí a ver qué hay. Vale, tenemos ruedas. Sí, esto parece un pasillito, ¿no? Como un puente. Una frontera, ¿puede ser? Y aquí estará el vigilante con la musiquita entreteniéndose. Pues no hay nadie, así que yo paso. Mira, de hecho con esto... Cierran la puerta, ¿no? O sea, esto parece que sea una frontera o algo. Un puente. No sé. Pero bueno, por aquí llegamos a la casa. De... A ver, bueno, claro, estará el nombre en japonés. No sé cómo se pronuncia eso. Pero bueno, está aquí el creador. Que vaya. Tiene un jardincito interesante. Oye, la puerta es de color rojo, ¿eh? Y el buzón también. Pues no es tan monocromática como creía. Bueno, está chula, está chula. Y mira, por abajo también tiene un jardincito. Pero bueno, eso es playa. Ya lo veremos después. Y la casa ya entraremos después. ¿Y eso que tiene puesto en la puerta, qué es? Oye, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es un diseño. ¿Te puedes poner un diseño? No, eso no es un diseño. ¿Cómo se ha puesto en la car... ¿En la puerta? Bueno, no lo sé. Eso no sé lo que es, la verdad. Vale, pasamos por aquí. Por un pequeñito puente. Dos pequeñitos puentes. Y esto, esta silla es como si estuviesen aquí... Dirigiendo una película. Vale, por aquí vemos muchos molinos. Vale, vale, vale. Ya veo más o menos por dónde va esta zona. Y esto es la acampada. Vale. Bueno. Esto no es tan monocromático, ¿eh? Me han engañado. Vale, vamos a bajar por aquí. Aunque nos dice que subamos, pero no. Yo voy hacia abajo. Yo voy a contracorriente. Por aquí sí que está la isla de este color. El color oscuro. Pero bueno. Por aquí parece que hay algo. Nos podemos colar por ahí. Pero bueno. Vamos a seguir el caminito. Que mira, por aquí hemos visto a Wolfie bajar. ¿Y hacia dónde has bajado, Wolfie? Mira, aquí tenemos... Pues una pequeña calle, ¿no? Con los edificios y tal. Está lloviendo potente, ¿eh? Mira, aquí está la plaza. Y por detrás de la plaza hay algo que no lo habíamos visto. Están aquí las hermanas manitas. Con la ropa y tal. ¿Y está también el Mininook por aquí? No. Por aquí ya se acaba. Y no podemos continuar. Y el Mininook creo que no cae por la derecha. Pero bueno, mira. Podemos jugar aquí al ajedrez. Bueno. No está mal. ¿Y por aquí? Vale, por aquí nos lleva esto. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, aquí arriba, que no he parado antes, pues hay un puestecito aquí de máquinas pendedoras y tal para esperar a la gente. Pero bueno. Yo prefiero esperar. ¡Ey, Wolfie! ¿Qué vueltas estás dando por la isla? La verdad, no sé por dónde has subido y por dónde has bajado. Mira, de hecho, por ahí abajo aún no os queda por ver. Así que... Vente, Wolfie. Vente. Bueno, a ver, va a su ritmo. Por aquí seguimos y vemos más puestecitos, ¿no? Vale, no se pueden ver los puestos. Desaparecen. Pero sí, hay puestos con cosas. Mira, aquí está el disco este de Totaqueque. Al menos no sé cuál es. ¿El de Tota Soul puede ser? No lo sé. Pero bueno, aquí tenemos otra casita, ¿no? Otra calle. Con las casas detrás. Y esto, no sé, la verdad que puede ser un... Un puesto de magia o algo, ¿no? Porque están aquí estos con el gorro de copa de mago. Bueno, no sé. Aunque aquí, si te sientas aquí, puedes darle al espejo y cambiarte la cara. Bueno, igual sí, pero como estoy en el sueño, hay cosas que no interactúan. Así que igual... Igual en sueños no se puede. Vale. ¡Oh, Paquito! Pero bueno, ¿tú te acuerdas de mí? Paquito, ¿dónde te has metido? Anda, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo has llegado? No me digas que has venido a nado, Cuaco. Porque si has nadado hasta aquí, te voy a pedir que me entrenes. ¿Me enseñabas tus técnicas de natación? Soy un pato con espíritu de superación. No, no he venido aquí nadando, la verdad que no. Pero ¿tú cómo has llegado aquí? Bueno. Y por aquí llegamos a donde estábamos antes. Vale, ya no sé para dónde ir. Estoy un poco encerrado. Vale, ya sé para dónde ir. Por donde estábamos antes, en la parte de arriba. Por aquí. Wolfie, ¿verdad? Vale, vale, vale. Pues vale, vamos por aquí y vamos bajando. Wolfie nos está investigando, ¿eh? Miramos hacia... O sea, está mirando hacia dónde vamos y tal. Cuidado con Wolfie, ¿eh? Vale, vale. Esto ya está un poco más decorado de Halloween, ¿eh? ¿Esto lo va a apagar? Vale, pues lo apago. Para tener menos luz. Vale, aquí un pequeño puesto con arte y tal. ¿Estará por aquí el museo? Sí, mira, aquí está. El museo. Qué bonito. Con las rejas esas por si quieren cerrar de noche. No sé qué hora será, pero está lloviendo lluvia potente, ¿eh? Pero creo que es la música de... No, esta no es la de las doce. ¿O sí? Pues no sé si son las doce del mediodía. Está lloviendo potente, pero son las doce del mediodía. Así que bueno. Vale, aquí un poquito más la zona del museo. ¿Y esto qué es? Una cafetería. Vaya, 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 chicos. Que este 15 de octubre, el próximo viernes, tenemos Animal Crossing Direct con la cafetería y muchas más novedades. Así que no os lo perdáis. Estaremos aquí en directo reaccionando. Ya que estamos aquí, pues lo digo. Pero bueno, esta cafetería está al aire exterior. Por si llueve, pues para mojarte, ¿no? Porque no tiene techo. Y bueno, por aquí tiene un poquito más sala de... Más tranquilita, ¿no? Con actuaciones en directo. Mira, aquí viene Totaqueque. ¿Qué bueno, Totaqueque? Bueno, es que no me quiero poner a hablar de la cafetería aquí, pero... Totaqueque, ¿dejará de estar en la plaza del pueblo para ponerse en la cafetería? Mira, veremos, veremos, a ver. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la isla. Que es muy bonita. Muy... Es que la gente tiene las temáticas muy claras y las marca muy bien. Es algo que admiro, la verdad. Vale, pero aquí bajamos más. Ojo, que está cambiando la hora, ¿eh? Está cambiando la hora. Mira, tiene el aerodromo azul. Lo único que tiene color en esta isla. Mira, mira, el reloj este. ¿Saldar un cuco? No, este es un reloj de cuco. Esto era un... Un buró... Bueno, no me acuerdo cómo se llama eso. ¿Consola antigua? Vale. Oh, mira, por aquí tenemos más calles. Vale, de hecho, esta creo que es la parte del vecindario, ¿no? Mira, aquí es ahí. Bueno, aquí no está Tricia. Iba a decir, aquí está Tricia, pero no. Este es Aperto. Es que hay vecinos que tienen las casas muy parecidas, ¿eh? Ahí está Aperto. Aquí está la Nieves, ¿no? No, Nieves... Fabiola. Que me equivoco. Y por aquí llegamos a la plaza, ¿no? Esto tiene pinta de plaza, ¿no? Con los algodones de azúcar. Bueno, bueno, bueno. Otra casa. Vale, vale. Por aquí siguen las casas. Sí, eso me hacía una pequeña placita, ¿eh? Ay, qué bonito. Mira lo que tiene aquí montado... Navar. Míralo, míralo. A ver si nos lo encontramos por aquí, por la isla, porque no está dentro de casa. Navar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Seguramente después lo vea y no le hable. Vale, por aquí detrás... Bueno, tiene ya los regalos de Navidad. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Los supermercados españoles? ¿Los supermercados españoles la verdad es que se esperan a que acabe Halloween para empezar a vender turrones? ¿O no? Igual no, ¿eh? Bueno, este año lo veremos. En fin. Por aquí volvemos a donde antes. Aquí es donde hemos empezado. Que por ahí se llega a la casa del Residente Supremo. Mira, de hecho está aquí el Residente Supremo. No sé lo que me estás diciendo. Vale, al parecer se llama Koshiro. Y él está diciendo que bienvenidos a la isla, bienvenidos. Es usted un mago, ¿eh? No me haga desaparecer, por favor. Y bueno, esto lo sé, gracias al traductor de Google. Ya que estamos aquí, vamos a ver qué significa el nombre de la isla. Que bueno, supongo que será algo de monocromático o algo así. Jurel de la sociedad secreta. Bueno, bueno. Estamos ante una sociedad secreta. Con lo de Jurel no sé a qué se refiere. ¿Al pez? Mira, por aquí está Fabiola. Esto es un poco más de estrellitas, ¿eh? Oye, qué zona más chula. Tiene aquí flores. Pero... Pero están ordenadas. No sabía que eso se podía hacer en una playa. Yo creía que las playas eran para poner las flores desordenadas. Sí, sí. Tiene como parcelitas de flores. Oye, ni tan mal, ¿eh? Mira que hemos conseguido salir aquí a la playa. Vamos a ver cómo estaba la playa por aquí arriba. Que la he visto y está bastante bien decorada. Aquí con lucecitas. Oye, pues la isla no es tan oscura como yo creía, ¿eh? Eh, no nos deja... Ah, vale, sí. Sí que nos deja continuar. Digo, si no, ¿cómo llego al otro lado? Por aquí, que había visto este pequeño jardincito. Esta zona japonesa. Ojo, qué bonita. ¿Esto hacía algún sonido? Ah, suele hacer pum pum. Y bueno, por aquí podemos poner la cabeza. Ah, pues no nos deja. ¿Por qué no? Porque estamos en un sueño. ¿Qué cosa? ¿O es porque estamos a desnivel? Pues no lo sé, ¿eh? No nos deja poner la cara. Bueno. Pues ahí está. Aquí continúa la zona. ¿Y eso? Ah, mira qué chulo. En un taburete de piedra. Me han puesto un bonsai ahí detrás. Qué bonito queda. Muy buena idea. Vaya, he roto una flor. Uy, Dios mío. Como me pille, coxido. No salgo de aquí, ¿eh, chicos? No salgo de esta pesadilla. Ay, 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 que no me vea. Vale, por aquí hay una salida. Sí, vale. Aquí es donde estaba... Tricia, no. ¿Turas? No me acuerdo. Saperto creo que era, ¿no? Vale, pues ahí está, Saperto. Vamos a continuar por la izquierda. Navar, ahí estás. No sé cómo hablar contigo. Ven aquí. ¿Por aquí se puede salir? No, ¿verdad? No caemos. Bueno, ya llegaremos a él en otro momento. Vale, mira, aquí está el Mininook con una plaza muchísimo más grande. Juli, menuda plaza tiene, ¿no? Aquí. El Mininook que está cerrado permanentemente normal. A ver, ¿quién va a querer tener aquí una tienda en una sociedad secreta? A mí me daría miedo, ¿eh? A mí me daría miedo. Y bueno, creo que atendía a Nendo también. Mira, aquí pueden comer, se pueden hacer... ¿Esto qué es? ¿Una pizza? Bueno, una pizza o una torta. La verdad es que no lo veo bien. Es que estoy ahora mismo con lentillas y me están fallando, ¿eh? Tienen un glitch. Tengo que cambiarle los drivers a las lentillas. Vale. Y bueno, por aquí arriba pues hay más mesitas. Puesto de galletas de la fortuna. Y a ver, a ver la panorámica. Bueno, panorámica. La vista hacia arriba. Las islas así, las mejores vistas son las que haces así. Hacia arriba. Mira, desde aquí también. Así que aprovechad y acordaos de que existe la función. Uy, Lope. Qué susto me has dado. Quería que eras un objeto. Aún no sé nada de ti. Estoy convencido de que esta isla te va a encantar. Pabumo. Por ahí hay muchas extensiones de tierra rodeadas de agua. Siempre dicen lo mismo. No me digas, por favor, que ningún vecino más me diga lo de las extensiones rodeadas de agua o de tierra. Ya no sé lo que dicen. Mira, Lope, de hecho esta es tu casa, ¿no? Si no creo mal. Esta es la de Paquito, ya decía yo. Esta es la de Paquito. Digo, a ver, igual la tienen igual. Pero bueno. Vale, aquí hay más cosas de Halloween. No sé si puedo entrar por aquí de alguna manera. Pero no parece que tenga yo mucho hueco. Vamos a continuar por aquí porque quiero salir a la playa. Ahí está. Y encontrarme con Navar, que está por aquí. Bueno, esto está haciendo un poquito de miedo. Zona de científico loco. Bueno, Navar, creo que es imposible llegar a donde estás tú, ¿eh? Igual había una entrada y me la he saltado. Ah, mira, sí. Aquí había una entrada donde el Mininook. Vale, vale, vale. Uh, tenemos aquí una sala de juegos. Sala de juegos con billar. Oye, Navar, ¿te apuntas a jugar al billar conmigo? Muy buenas. Creo que nos los conocemos. ¿Eres el nuevo por aquí o seré yo el nuevo? A saber. La verdad es que da igual. Oye, Lope. Lope, ¿te apuntas a un billar? La verdad es que da igual porque en cualquier caso me alegro de verte, cadete. De acuerdo, venga. Yo me pido el... Ay, solo hay dos palos. Pues decidíos porque yo voy a jugar al billar, ¿eh? Bueno, venga, os dejo a los dos jugar. Venga, echad las suertes aquí con la ruletita. Bueno, me voy de aquí. Que estos dos se van a poner a jugar al billar y a mí me va a dar... A mí me va a dar envidia. Vale, mira, aquí arriba tenemos una placita más, ¿no? Y aquí tenemos la calabaza final, ¿no? Porque es la que daba... Eh... Soponcio al final del evento, si no creo mal. Y bueno, lo puedes encender y apagar la luz. A ver si se despierta Cenicienta y salga de su carroza. Vale, vale, vale. Y por lo bueno, por aquí hay más casas. Tenemos la de Paquito. Y la de más vecinos. ¿Tú cómo eras? Tiffany. Bueno, bueno, la mejor amiga de Olivia, ¿no? ¿Y tú? Corcelia. El mejor... Bueno, la mejor amiga de... De Jerez. No sé, puedo decir algo. Vale, vamos a bajar por aquí. Que en la playa hemos bajado, pero no hemos ido hacia... La izquierda. Bueno, de hecho... Sí, sí, esa es la misma zona. Aquí tenemos... Bueno... Los envíos de Nucazón, ¿eh? Este es el punto de recogida, supongo. ¿Y aquí? ¿Esto qué es? Oh. Muchos aerogeneradores, ¿eh? La energía y el medioambiente se lo toman en serio por aquí. ¡Oh, calabazas! Mira, Chivo. Es que esto no me pueden dejar aquí, ¿eh? Luego me voy a despertar sin ninguna calabaza. Pero es que esto... Ya es suficiente, ya. Y el resto, mira. Cháfalas. Ah, claro. No lo puedo mover. Si no, haría más ruido, ¿eh? Cuando mueves el cortacésped, hace ruido. Como si cortaras el césped. Vale. Y esta playita... Bueno, aquí hay calabazas. Pero está un poquito más abandonada, ¿eh? ¿Esto qué es? Está haciendo aquí un concurso de la muerte. La ruleta de la muerte, ¿eh? Bueno. Un 2. No sé qué significa eso. Que tengo dos minutos para irme de aquí. Vale, aquí. Oye, por cierto. ¿De quién es este huerto? Espero que no sea... Corvilo. Nah, bueno. Corvilo somos amigos. ¿Verdad que sí? No me hagas daño. Vale, aquí está la plaza de antes. Y por aquí, por la derecha... ¿Ves? Este tiene una casa parecida a la de Paquito. Esta es la de Lope, ¿no? A esta, digo, esta... Sabía yo que Lope tenía una casa parecida. Y un pocito. No suenan voces de abajo, así que no habrá nadie. Digo yo. Vale. ¡Uy! Una cascada. Me encanta el ruido que hace. Y esto, ¿esto hacia dónde lleva? Hay como... ¿Esto qué es? Escalera de mano. Ojo. Igual esto nos habría servido encontrarla antes, ¿eh? A ver hacia dónde... Ah, mira, para aquí. Vale. ¿Qué pasa? Me siento aquí... ¿Y las vistas? Bueno. Oye, qué chulo, ¿eh? Pues... Supongo que será para esto, ¿no? Bueno, pero yo la voy a intentar utilizar para el resto de zonas. Voy a intentar romper el juego. Vale, por aquí no se puede pasar, creo. Voy a intentar colarme. No, es imposible. Es imposible. Aunque hay como un caminito, ¿eh? Vale, pero voy a continuar primero por aquí. Porque no sé yo si quedará poco por ver. Y así no me desvío. Vale, pero ahí no hay nada. Es que yo soy de investigar. Bueno, casa de los... ¿De los duendes puede ser? ¿De los enanitos? ¿No? Es una zona mística. Parece que aquí tienen... La casa de los enanitos. O gente del mismo tamaño. Puedo bajar y todo. Y una calabaza aquí más. ¡Oh, bueno! Un gnomo. Es la casa de los gnomos. ¡Hola, gnomo! ¿Solo vives tú aquí? Buenos días. Pues me voy. No me quiero convertir en un personaje de Mario Party Nintendo DS. Vale, por aquí por la derecha... Pues tampoco vemos mucho más. Tenemos los exteriores de la zona. Y... Algunos satélites y demás que serán para otra zona. Pero... Bueno, podemos subir aquí. Con la escalera. Pero bueno, eso que no nos lleva a ningún lado. Oh, igual sí. Mira, por aquí puedo colarme. Y ahora puedo bajar por aquí. Pues no, no sé por qué no me deja bajar por aquí. Si hay sitio. Bueno, no me deja. Ay, mira, ¿por aquí puedo pasar? Ah, bueno, creo que es por aquí por donde he venido. Vale, vale. Pues vamos a ir hacia donde antes. Que era por aquí. Si no creo mal, había como un caminito. Ahí está. Que nos deja ir hacia la derecha. Y la derecha... Bueno, bueno, aquí tenemos algo más. Otro pasillito, ¿no? Vale. Da un poco de miedo. Estaba muy desierta esta zona, ¿eh? Voy a quitarme la escalera. Que por aquí yo creo que ya no la vamos a poder usar. Y vale, este camino... Esto ya es... O sea, aquí ya hemos estado, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ahí está el museo. Vale, pues con ese caminito conectamos aquí, que ya hemos estado. Pero nos hemos dejado una zona por ver. Si no creo mal, ¿no? Aquí. Esta zona que se queda sin suelo. La zona un poco más desierta. Bueno, de hecho es por ahí por donde hemos venido. Vamos a bajar. A ver... ¡Oh! ¿Y esto? Te puedo poner aquí a escribir... O a esperar, porque aquí... Tenemos un cojín con anillos. A esperar a nuestra amada. Nuestro amado. Pero bueno. ¿Qué vas a esperar? ¿A que salga del mar? Yo no me quedo aquí esperando, ¿eh? Ese pez. Pescas el pez y luego te casas con él. No, 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 ¿eh? Yo no me apunto a eso. Bueno, tenemos aquí un pequeño laguito. Y mira, ahí está. Para eso estaban los satélites y demás para el fondo, ¿no? De estas vistas. Supongo. Vale. Y con la escalera de mano... Mira, podemos ir por aquí. Pero no nos lleva a ningún lado. ¡Ay, Lope! ¡Qué susto! Pero bueno, yo mirando aquí a ver si me había dejado alguna zona. Y aparece aquí Lope. Pero bueno. Vale, pues vamos a subir por aquí. Porque he estado revisando y creo que no me he dejado nada. Hay alguna zonita por ahí suelta, con flores y tal. Pero no se puede acceder. Así que vamos a subir por aquí. Que es donde estaba la casa de Koshiro, si no creo mal. Así que vamos allá. Siempre que entro en casas así de miedo. Me acuerdo de la casa de Aika. Que, bueno, si no creo mal, visité ya la isla de Aika. Y por eso me pasó eso. Que fue la única casa en la que había un personaje dentro. En la isla de Aika. Que bueno, el personaje pues te quería matar. Digo yo, justamente en esta casa está el personaje dentro. No sé si sería un bug o qué. Pero está el personaje de Aika en su casa, aquí esperando. En el sueño de la casa. Y yo nunca, 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 nunca me he encontrado al personaje dentro de casa. O sea, la verdad es que dije, pero esto que se me ha bugueado el juego. Bueno, a ver. Estamos aquí en la isla secreta esta. Pero bueno. La habitación no defrauda, ¿eh? Mantiene los colores negro y blanco. ¿Y la música de dónde suena? Porque suena potente, ¿eh? Ah, vale. De la radio, ¿no? ¿Dónde va a ser? Digo, a ver si hay algún altavoz calabaza o algo y yo no me he enterado. Pero bueno. Vamos a ir hacia la sala de la izquierda. A ver qué hay. Uh, bueno, bueno. ¿Esto qué será? ¿Como un hotel? Aquí tenemos la habitación para dormir. Y este armario, qué chulo es. ¿Será colección de hierro o algo de eso, no? No sé por qué no puedo tocarlo. No sé qué ruido hace. Vale, pues aquí podemos dormir. Hacer un puzzle. Pero no tienen tele, ¿eh? No tienen tele. Eso sí, he visto por ahí. Ah, vale. Era un cuadro, digo. Es el cuadro de Soponcio, pero no. Uy, puedo apagar la luz también. Entiéndela. Bueno, se puede apagar, pero no se puede encender. Se apaga, pero no se enciende. Ahí, ahí, ahí. Bueno, da igual. La dejo encendida. Y esta la apago también. O sea, apagada. Bueno, adiós. Vale, vamos a ver la de la izquierda, ¿no? Porque ya hemos visto. La del fondo. A ver, a ver. Que no se me olvide. Que en el anterior, visitando islas, me dejé una habitación por hacer el orden que no sigo siempre. Siempre hago izquierda, fondo, derecha. Hice otro orden y se me olvidó una habitación. Es lo que me toca. Pero bueno, aquí tenemos una cocinita, ¿no? Cocinita, baño... No sé, porque esto es de baño. Pero bueno, la cocina. Oye, qué chula. Se ve bonita, ¿eh? Es que estos... Los objetos de universidad son muy bonitos y es que hacen que las habitaciones queden genial. A ver, la música no es muy de cocina, ¿no? Pero bueno, vale. A ver, que se hagan las tostadas. Y se quemen. Es que si se queman, se quedan negras y son más... Más del estilo de la isla. Lo hago por eso, ¿eh? No para fastidiar las tostadas. Y por la derecha, bueno, zona de recetas. No me voy a llevar ninguna, ¿eh? Qué rabia. Esto es un... Telefonillo y termostato. No me acuerdo lo que era. Pero bueno, aquí hay una cámara, ¿eh? Vigilando. Bueno, bueno, bueno. Está vigilando de que nadie le roba una receta. Vale, vale. Me voy, tranquilo. Me voy. No te robo nada. Vamos a ir al ático. A ver qué hay aquí. ¿Habrá estrellas? Pues no. Parece un bar, ¿no? O algo así. Con zona aquí de juegos. Bueno, zona de juegos es un gramófono. De estos. Bueno. Cafetería puede ser. Sí, una zona un poco de bar. O no. No sé yo si la estoy interpretando bien. Pero bueno, ahí barra ahí. Así que supongo que sí, ¿no? Y aquí... Oh, un espectáculo de magia. O sea, aquí es donde... Donde hace el espectáculo de magia. Bueno, bueno. Pues no voy a tocar sus cosas. No voy a ser... Que se enfade, ¿vale? Entonces es una sala de magia. Vale, vale. Ahí que habrá en el sótano. Me espero ya cualquier cosa, ¿eh? Pues bueno. Me esperaba algo peor. Me esperaba algún hueso. Pero bueno, esto tiene buena pinta, ¿eh? Tiene una gran riqueza. Regalos. Pero bueno, el mago es Santa Claus. A ver, ¿de repente aparece ahí? ¿Qué haces aquí? Bueno, bueno, bueno. Y libros... O bueno, esto que sean sus memorias. Igual son sus memorias, ¿eh? Querido diario. Bueno. No funciona. Me cae con las ganas de saber cómo se llamaba esto, ¿eh? ¿Era buró? ¿O consola? Es que ya no... Bueno, en fin. Esta sala está bastante chula, ¿eh? Esto es una alfombra, supongo, ¿no? Es que como alfombra, si a mí me cuesta comprarse las alcatifa, pues tampoco las controlo mucho. Pero sí, está chula, ¿eh? Está chula. Pero bueno, ya nos tenemos que ir de aquí, ¿eh? La casa, la verdad es que bastante bonita, ¿eh? Muy a la altura de la isla. La isla, la verdad es que ha estado genial. Me ha gustado mucho, ¿eh? A ver, una zona donde no seguía mucho lo del color negro y blanco. Pero bueno. Así que nada, chicos, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.